Amén, María Buenísima. Amén. 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 Padre, adicto, 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 adicto. Padre, adicto, 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 adicto. Padre, adicto, adicto, adicto. Padre, adicto, 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 adicto. Padre, adicto, 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 adicto. Dios te salve. Amén. 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 Que en el canto santo, corazón querido, que Jesús en el canto de amor infinito. Que en el canto santo, corazón querido, que Jesús en el canto de amor infinito. Que en el canto santo, corazón querido, que Jesús en el canto de amor infinito. Que en el canto santo, corazón querido, que Jesús en el canto de amor infinito. Que en el canto santo, corazón querido, que Jesús en el canto de amor infinito. Que en el canto santo, corazón querido, que Jesús en el canto de amor infinito. Que en el canto de amor infinito. Que en el canto de amor infinito. Que en el canto santo, corazón querido, que Jesús en el canto de amor infinito. Dios te salve María, llena de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia. Dios te salve María, llena de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia, el Señor es contigo, reina de fe de gracia El Señor es contigo, bendita a Él entre todas las mujeres y bendito es el discurso de los tiempos. ¡Santa María! Señor Cristo, María, llena de integración. El Señor es contigo, bendita a Él entre todas las mujeres y bendito es el discurso de los tiempos. ¡Santa María! Señor Cristo, María, llena de integración. El Señor es contigo, bendita a Él entre todas las mujeres y bendito es el discurso de los tiempos. ¡Santa María! Señor Cristo, María, llena de integración. El Señor es contigo, bendita a Él entre todas las mujeres y bendito es el discurso de los tiempos. ¡Santa María! Señor Cristo, Dios mío. Señor Cristo, María, llena de integración. Señor Cristo, María, llena de integración. para conmigo. Salvemos el corazón de Jesús, perdónamos mis sentidos. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que en fe de los días triunfante a su pie. Que en fe de los días triunfante a su pie. Viva mi Cristo Rey, viva mi Cristo Rey, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que en fe de los días triunfante a su pie. que en fe de los días triunfante a su pie. Viva mi Cristo Rey, que en fe de los días triunfante a su pie. Que en fe de los días triunfante a su pie. Que en fe de los días triunfante a su pie. Danos la bendición a que cada día perdona nuestras fechas, como también los otros perdonamos a Dios que nos dice. no nos detenemos de la bendición, ni en fe de los días triunfante a su pie. Dios nos ha dado, Amén. 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 Ya te puedo encontrar, Jesús está aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, ya te puedo encontrar, Jesús está aquí. Tan cerca de mí, ya te puedo encontrar, Jesús está aquí. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Y yo quería mía que aprecias a mis amistades, a mí, tu hombre y el corazón, que ha dado la salud de Jesús. Saber no es que estás aquí, saber no es que vive en el agraviento. Donde escucha a los caras regales, a todos, a todos. Y a nuestro corazón, que viene a la barca y a llorar a nuestro corazón. Por todas aquellas intenciones que viene a escuchar a los caras de nuestros corazones, da que Jesús con la vida de Dios. Atiende el corazón y bendice a la familia de Jesús. Ayúdame a sus necesidades, bendice a la familia de Dios, de gozca, de trabajo, de vocación. Tenga la historia de Dios, bendice a su casa, bendice a sus vecinos, carentes, de lectores, de amigos y en el mundo. Ayúdanos a cumplir fielmente nuestros poderes. Participa de nuestras alegrías y alegrías, de nuestras esperanzas y futuras, de nuestro trabajo y de nuestra generación. Dános esfuerzos de Dios, para que carguemos mis cambios de cada día. Y se amamos. Ofrecemos a todos nuestros padres, junto con los sacrificios de tu hijo hermano. Recibe a todos nuestros padres, que les vemos en el salado, de esta oración, de esta oración, de esta oración. Y es la palabra que significa el amor y también aquellas cosas que pedís por medio de tu amor. Mira Jesús, que nosotros somos un personal de la oración, por la gracia de Dios, de nosotros, la felicidad de los donjeros, de nuestro hogar, de esta oración. A todos los que estamos aquí, le damos a la oración. También le pedimos por la ayuda de las altas autoridades de la misión, para que tengamos muchos hijos, para que tengamos muchos facultados en la oración. Te pedimos con el mismo corazón que necesitas por la iglesia, por esta iglesia que se adquirida, por el mal, con los hijos, con los sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosos, religiosos. También le pedimos con nuestro padre, el padre, el padre, el padre, el padre rico, que también hay un hijo que nos bendiga en todos los trabajos. De esta fortaleza y de la iglesia. Y siempre lo bendigamos, que estamos juntos. Mucho con el corazón y el corazón de la iglesia, el padre rico. Mucho con el corazón y el corazón de la iglesia, el padre rico. Mucho con el corazón y el corazón de la iglesia, el padre rico. Amén.